hola amigos estamos acá en tecoluca y voy a hacer un vídeo recorrido a pie desde esta casa hasta la alcaldía o el parque central al menos pues esta casa que está aquí tiene agua potable energía eléctrica y tiene dos habitaciones hechas con cáncer y un área para sala lo que sí vamos a notar es pues que las calles están en óptimas condiciones ya que no es palastreada no es de tierra sino que debidamente asfaltadas tiene su cordón cuneta a los dos lados así que el agua no se le va a imposar en frente de la casa tampoco ahora pues cuánto vamos a hacer de recorrido en realidad pues hasta el parque son como 800 metros 850 metros pero tenemos la cercanía de muchas cosas pues aquí mismo porque es un pueblo satélite que se encuentra de san vicente y también de zacatecoluca y este en este sector donde ha doblado la moto vamos a encontrar a la derecha una cancha de fútbol y si seguimos la calle recta entonces llegamos directamente hacia el sector o sea esto sería la calle principal sin tener que irse metiendo por pasajes lo cual nada más va a ser una l a la derecha y ya va a ir llegando a la zona centro del pueblo pero también pueden notar otra cuestión y es de que están haciendo bastantes trabajos de construcción en la zona ya que están dejando la mayoría de casas en muy bonitas condiciones también podemos ver al menos este pasaje de aquí que es el principal bueno allá podemos ver la cancha la cancha de fútbol que en el vídeo de drones se lo voy a mostrar mejor y por ejemplo puede ver estas casas que están muy bonitas están muy presentables y que la verdad usted puede venirse a un pueblo muy bonito muy tranquilo y sobre todo va a tener estas comodidades de estar aislado de lugares de mucho bullicio aún así tenemos la oportunidad grande de aprovechar esa casa necesita bastantes trabajos muy cierto como muro perimetral el diseñar mejor el garage dejar un suelo bonito adentro y hacer cuartos de habitaciones pero a comparación de otros lugares que solamente deben en la tierra y pues o solamente le venden una estructura de bajaré y de láminas pues allí usted ya tiene una estructura inicial del cual puede partir continuando con lo siguiente que usted quiera dejar pues a su gusto a su preferencia podemos ver tanto hay casas bonitas y también todas las calles están cementadas no hemos encontrado ningún tramo con calle balastreada ni hecho de adoquín al menos este tramo no acá hay casas de bajaré pero todo tiene su sistema de energía eléctrica así que para que usted pueda diseñar al gusto eso sí se lo puedo recomendar una casa proyecto básicamente es lo que se está vendiendo aquí en tecoluca para los amigos interesados puede escribirme al más 503 76 32 46 27 y al otro número también me puede contactar al más 503 79 52 80 42 mi nombre bladimir mancilla y con gusto vamos a estarle ayudando en todo lo que usted necesite para que pueda sobre todo tener la ventaja de poder ofertar por esta casa que fuimos a ver en este día acá a la derecha tenemos los diferentes pasajes de las zonas aledañas básicamente es el último pasaje la última casa que hemos hemos ido a encontrar hasta allá abajo que es la que tienen en venta en este día acá hay sistema de camiones que vienen a vender verduras y en todo caso hay sistema de aguas grises y también agua potable brindada por anda y energía eléctrica brindada por del sur este este es el pasaje del de la cancha y para los amigos interesados pues puede como les repito llamarme al más 503 76 32 46 27 saludito a la cámara ahí pues del amigo que ya va feliz y contento de su par de tiritos que ya se echó pero bueno retomando la conversación la conversación principal es de que tenemos una casa proyecto acá en tecoluca para los amigos interesados le podemos decir de que en todo caso el precio se está manejando a discreción pues nada más sería pues para ayudarles a conocer la ubicación de la casa y como son los alrededores a pie básicamente estamos haciendo un recorrido de unos 8 o 10 minutos que lo que vamos a hacer desde esa casa hasta el parque central y puede ver que hay muchas casas que están en construcción hay muchos que están construyendo así que es una zona que en muy poco tiempo se va a poner bastante bonito a una casita recta y a un en 好 oliviche este Unfortunately While a sus brava gente thewell to publica Alpha Y ahora deficits como el community I find the customers to smoke y one with forms the single cars but often they envían un producto en así que hayником de los troques y el plan de los tropezados a la casa realtà no hay puestos de comedores y de tortillas en diferentes lugares de acá ya por donde vimos doblar ese vehículo a mano izquierda vamos a hacer el último cruce y llegando a ese cruce nos vamos recto hasta la zona del el parque central de acá de tecoluca o también conocido como la alcaldía también ahí están los famosos portales está el mercadito así que usted no se va a tener que desplazar mucho a diferentes lugares hay clínicas privadas acá en el pueblo en el casco urbano y también hay corresponsales para poder enviar y recibir remesas acá en el pueblo de tecoluca entonces ustedes amigos interesados les agradecemos que se hayan quedado hasta acá y si le ha gustado este tipo de vídeos de esta manera pues póngalo en los comentarios porque si a usted les ha gustado este vídeo así en recorrido y voy a considerar hacer más en los próximos días para que usted también tenga una idea de las ubicaciones de las siguientes casas lotes y terrenos que vamos a estar promoviendo en pueblos y ciudades como estos que son pues muy bonitos allá hemos visto ya él pues el reloj de la iglesia que tenemos acá en tecoluca amigos así que para los que estén interesados mi nombre es vladimir macías número de contacto más 503 76 32 46 27 y si quiere usted puede hacerse de una casa acá en este sector tenemos una a pocas cuadras desde el lugar que yo voy caminando para que podamos atenderle y facilitarle el número de contacto y poder lanzar su oferta por esa casa que se está vendiendo en este día así que amigos si quiere sala de belleza para la señorita tiendas y también corresponsales de bancos todo eso lo va a encontrar acá en tecoluca aquí ya llegamos a las cuadras principales para que usted se haga una noción de cómo mantienen las casas acá en este lugar en tecoluca san vicente y para que se haga una idea también en vehículo estamos a unos 35 minutos del aeropuerto internacional monseñor romero de 35 a 40 minutos estamos del aeropuerto internacional acá tenemos los comandos de salvamentos y tenemos ferreterías fuertes también farmacias etcétera así que para los amigos interesados ya estamos llegando al sector de la alcaldía nos hicimos 10 minutos para llegar a pie desde la casa hasta aquí al frente del parque y del que viene siendo la iglesia y la alcaldía sobre todo la zona muy conocida como los portales ya que en este sector de acá y como muchos pueblos de distintas partes del país siempre mantienen el sistema de los famosos portales que adornan las calles principales de los pueblos antiguos de nuestro bello pulgarcito de el salvador el pulgarcito de américa así que ya amigos hemos llegado hasta acá a la zona de el parque y aquí tenemos un corresponsal de western union así que usted puede enviar o recibir remesas sin problemas desde acá y acá tenemos el sector de la alcaldía y los portales de tecoluca así que para aquellos que estén interesados mi nombre es vladimir mancilla y aquí tenemos otra ventaja que aquí pasa un bus que va directo para la costa de el sol y para los que quieran venir a disfrutar de este bonito lugar puede contactarme mi nombre es vladimir mancilla y el número más 503 76 32 46 27 hay una casa en venta acá en tecoluca acá tenemos la escuela de educación básica y el instituto de educación técnica está más allá todos están cerca aquí está la iglesia allá hasta la alcaldía este es el parque central y este es el área de juegos para los niños para los amigos interesados tenemos una casa en venta acá en tecoluca puede contactarme al más 503 76 32 46 27 y bienvenidos nuevamente a su canal de bienes raíces en el salvador hemos hecho un vídeo totalmente diferente recorriendo las calles de tecoluca para mostrarle qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra del casco urbano de esta bonita ciudad o pueblo conocido como tecoluca un famoso lugar también conocido porque es bastante ha sido al homenaje a los agricultores y al artista salvadoreño así que los dejamos con estas imágenes y para aquellos que quieran contactarme ya les dije todos los números de contacto muchas gracias y bendiciones para todos